Yo soy la BD, la BD de un teatro de revistas. Empecé siendo corista y como fui chicalista, aquí me ven DVDs, DVDs de revistas. Llevo más plumas que nadie, lentejuelas que es lo bueno, y gano así pa' las otras. Que dicen que tienen hierro. Los hombres no me perdonan que no me muera por ello. Pero estoy grave por uno, que estudia pa' financiero. Y es que soy amable, y es que soy sensible, dicen que mudable, dicen que accesible, dicen que probable, dicen que posible. ¿Tu padre? ¿Quieren que la cante otra vez? Gracias, público inteligente. Maestro Alvís. Y repítela, insensata. Hasta un día me la matan. Yo soy la BD, la BD de un teatro de revistas.